Hay una tendencia que ha cobrado muchísima fuerza, sobre todo en los últimos dos años, y me refiero al Internet de las Cosas. Me encuentro con Andrés Gallego, que es el gerente de mercadeo para Latinoamérica, desde Estados Unidos hasta Uruguay, y él maneja todo lo que tiene que ver con IFX, que es un gran operador en el tema de telecomunicaciones. Andrés, bienvenido y vamos a hablar sobre este interesante tema de Internet de las Cosas. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí en el programa y poder hablar de todos estos temas de innovación y telecomunicaciones. Bueno, hay que decir que hubo un empujón bastante grande para todo lo que tiene que ver con Internet de las Cosas, cuando la versión IP, la 4, la que asignaba las direcciones, que obviamente tiene que tener todo dispositivo conectado a la red, se estaban agotando, pero dice, bueno, llega una nueva versión. Vamos a contar esa parte de la historia desde su perspectiva. De acuerdo, digamos que ese fue el detonante, digamos que el tema de direccionamiento y PB4, en su momento, hace muchos años, hacia comienzos de los 80, se pensaba que se iban a alcanzar, que con la cantidad de direcciones IP que íbamos a tener, íbamos a lograr tener todo el tema de telecomunicaciones cubierto y no fue así. Entonces, hace más o menos cuatro años, empezó a notarse el agotamiento de este tipo de direcciones y empezó entonces un proceso de saber, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Nos vamos a quedar sin direcciones, no vamos a poder estar conectados y nació algo que se llama el protocolo IP versión 6. ¿Qué es el protocolo IP versión 6? El reemplazo del IP versión 4 que nos permite tener conectado la mayor cantidad de dispositivos de telecomunicaciones a nivel mundial. Somos capaces de entregarle casi 65,535 direcciones a cada persona en el mundo y darle la vuelta dos billones de veces. Uy, eso es bastante, es un número bastante grande. Entonces, ahora es donde ya con ese avance tecnológico resuelto, pues empezamos a visualizar que todo lo que usamos en el día a día prácticamente es susceptible de ser conectado a internet y de tener una dirección IP. Y vamos a hablar, yo creo que para que nuestros televidentes en diferentes países nos entiendan sobre aplicaciones prácticas. Yo para qué tendría que tener mi nevera conectada a internet, mi televisor, pues obviamente ya hace rato están conectados a internet, pero mi cama conectada a internet, mi estufa. De acuerdo, digamos que, ¿para qué buscamos conectar todo a internet? Lo que buscamos con ello es lograr estar siempre conectados en telecomunicaciones. Entonces existe algo muy interesante y es ver cómo existen las ciudades inteligentes o Smart Cities. ¿Qué son? Es lograr tener cada uno de los elementos que existen en una ciudad conectados en algún momento de tiempo. ¿Para qué? Para hacer análisis de información, para poder entregar estadísticas, para poder entregar información importante a los usuarios finales. Entonces, hablamos por ejemplo en temas de medicina, lograr hacer una videoconferencia para lograr tener una cita médica a distancia. Yo puedo estar en otro continente y lograr hacer la cita médica y que el cirujano pueda ver y medir mi cara. Puedo tener estadísticas de uso de diferentes elementos, cómo funcionan en mi casa las neveras, cuánto están gastando, cuánto estoy utilizando de energía. Puedo tener diferentes elementos como las carreteras en Europa que ya tienen sensores para lograr prenderse en la noche cuando un carro va pasando automáticamente. Y veo también, Andrés, que hay dispositivos que permiten conectar inclusive elementos de consumo, que algo cuando a mí se me está agotando el jabón, yo pueda de alguna manera activar algo y que de manera automática me llegue el pedido de lo nuevo. De acuerdo, digamos que una de las tendencias dentro del tema de Smart Cities es lograr conectar todos los elementos que uno tiene en su casa para lograr hacer pedidos inclusive de elementos. Entonces, lo que vos decías, si yo tengo un tema del jabón y el jabón se me empieza a agotar, el sensor me mide e inmediatamente hace el pedido alguno de los supermercados que tenemos. Eso básicamente es lo que se hace. Por ejemplo, es posible que revise mi nevera y que al revisar mi nevera vea que se me está agotando el yogur, que se me está agotando la carne, que debemos pedir y hacer el análisis de toda esa información que es muy importante. Bueno, yo creo que, Andrés, aquí es donde confluyen dos tendencias muy importantes y que agregan mucho valor. Estamos hablando de Internet de las cosas, pero luego hablamos de Big Data, que también es un concepto mega gigante que está tomando mucha fuerza. ¿Cómo se combinan y por qué es importante tenerlos en cuenta? Es muy importante, por ejemplo, el tema de Big Data o Big Data porque yo no logro nada teniendo solo el sensor. Me censa, me mide, tengo, digamos, la información, pero no la proceso. O sea, que nunca sé qué debo hacer yo con esa información. Es importante, yo siempre pongo un ejemplo de un smartwatch. El smartwatch me puede medir cuánto tiempo dormí, entonces me va a decir durmió 6 horas. Me puede decir que quemé 70 calorías cuando iba caminando, pero digamos que esa información no me dice nada. ¿Qué es importante aquí? Empezar a revisar, que esa información me diga ah, usted durmió pocas horas, es porque está quemando muy pocas calorías. Voy a revisar su nevera. En su nevera usted no tiene yogur dietético. Vamos a pedir el yogur dietético, vamos a pedirlo directamente a la página del proveedor del yogur. Vamos a pedir también la carne que usted debe comer y digamos que con esta información usted debería hacer ejercicio tres veces al día en estos horarios y con eso va a mejorar. Eso es analizar la información. Eso es Big Data. Es coger toda esa información que se encuentra a nivel mundial y procesarla para lograr algo, para identificar algo. Un ejemplo bien importante y creo que de mucha utilidad para muchos de nuestros países es lo que tiene que ver con el uso de internet en las cosas para la agricultura. Para mencionar un ejemplo, donde puedan medir un terreno y saber si necesita humedad o no o activar un sistema de riego. De acuerdo. Digamos que, ¿qué es susceptible al tema de internet en las cosas? Todos los sectores del mercado. Agroindustria, minero, energético, retail, salud. Todo es muy importante. El ejemplo que vos ponías. Es muy importante como, por ejemplo, ahora cuando hay las heladas, es muy importante que los sensores midan cuál es la temperatura que hay en ese momento y prendan fogones o digamos que generadores de calor para evitar esas heladas. Y lo mismo pasa cuando hay mucho sol. ¿Cuándo tengo yo que empezar a regar las plantas para evitar que se mueran? Bueno, ¿qué tanto es realidad actual y qué tanto es algo de ciencia ficción? Bueno, o sea, hoy en nuestros países, por ejemplo, la región que a usted le corresponde en IFX, ¿qué tanto se ha interiorizado y adoptado este tipo de dispositivos para poder que sea real el internet de las cosas? Bueno, digamos que en toda la región esto hay que dividirlo en dos muy claramente. Digamos que el tema de Estados Unidos y Brasil, que son grandes potencias y digamos que tienen unos avances muy interesantes y muy significativos y todo lo demás, el resto de la región. ¿Cómo vamos en este momento? Digamos que en Colombia, me voy a centrar un poco en Colombia, con el plan Vive Digital del gobierno, en el cual queremos llegar a más de 44 millones de ciudadanos por medio de alguna conectividad, nos va a permitir entregar este tipo de soluciones de internet de las cosas. ¿Por qué? Porque sin una conectividad, sin un internet, sin un transporte de datos, va a ser muy, muy difícil lograr llegar con este tipo de soluciones. Entonces, ¿estamos avanzando? ¿Cómo? De a pocos. No estamos igual que en Europa. En Europa están muy avanzados, tienen muchas cosas, carreteras, salud, gobierno, educación. Están muy avanzados, nosotros estamos empezando. ¿Pero cómo es la manera de empezar? Empezar a ver cuáles son esas soluciones que se necesitan. El gobierno, por ejemplo, está dando grandes pasos para lograr tener este tipo de conectividades y lograr armar proyectos de Smart Cities o ciudades conectadas muy rápidamente. Aquí en Medellín, por ejemplo, digamos que hay un tema muy interesante con el tema de medidores de capacidad para las casas, donde permita hacer actualizaciones por medio de tarjetas prepagadas, colocar capacidad distinta, aumentar y disminuir los anchos de banda de mi internet. Eso es importante y digamos que por ahí se inicia. No llevamos mucho, pero ya arrancamos. Y eso es lo importante. Bueno, vamos a dar ese contexto de lo que es IFX y el papel que juega dentro de todo este tema. Ok. IFX Networks es una compañía netamente de telecomunicaciones y cloud. Digamos que siempre hemos venido avanzando y viendo qué cosas distintas podemos hacer. Nos gusta estar siempre un paso más adelante de todos los operadores. Entonces, digamos que después de nacer con todo el tema de comunicaciones, empezamos a ver la necesidad del alojamiento de la información. ¿En dónde? En el cloud o en lo que llamamos ahora la nube. Con esa información almacenada en la nube, empezamos a mirar qué cosas distintas podíamos hacer y empezamos a ver cómo internet de las cosas y el bit data eran muy importantes. Entonces, estamos entregando una solución de extremo a extremo de la cadena donde podemos nosotros entregar a nuestros clientes, a sector gobierno, a sector corporativo, soluciones que le permitan tomar decisiones. Soluciones que les permitan tener telecomunicaciones que funcionen, que sean costo eficientes. Digamos que IFX quiere ser el abanderado de todo este tema de Internet of Everything. Y ya hemos arrancado con muchos proyectos en varias ciudades en las cuales estamos colaborando con los gobiernos locales para lograr hacer, no solo llevar el Internet, sino llevar soluciones diferentes, tabletas, soluciones para educación, soluciones para retail. Eso ha sido muy interesante. Andrés, muchísimas gracias por compartir con los televidentes de Negocios en tu Mundo este tema tan interesante, Internet de las Cosas. No, gracias a ustedes por la invitación. Este es Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial.